Noviembre a enero Chúpate a culos, no te hagas el chulo El especialista, solo juega a esos terroristas A suerte el método tú y yo, vamos a darlo todo Powergamer, el que no le gusta perder Porque hay que ser rolero, calzar la mesa de juego No importa cuánto se compren, pa' que sepas que te quiero yo por ser rolero Le compro a Loman 2000 Porque hay que ser rolero, calzar la mesa de juego No importa cuánto se compren, pa' que sepas que te quiero Yo por ser rolero, me pone Loman a mil A quien no le va a gustar ser rolero de Loman primero Las hermanas dicen la verdad Metralleta Loman patrocina este espacio Rolea con pelazo y ratatatatata Mmm, rolero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!